Música Del 2 al 5 de noviembre se llevaron a cabo en la UNAJ las segundas jornadas de la red de universidades latinoamericanas para la implementación de laboratorios de fabricación digital. Del encuentro participaron instituciones de México, Venezuela, Brasil y Argentina con el fin de promover el concepto de FabLab como herramienta para la formación superior de la ingeniería. Durante la primera jornada se realizó la presentación de los avances en la construcción del Polo de Desarrollo Local y Regional de la UNAJ, proyecto que cuenta con la financiación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM. El aporte de las redes es bien importante para esto. Las redes entiendo que son un instrumento para la gerencia y el turismo y el agroturismo necesita de estos medios para la comercialización, para la comunicación y sobre todo para el desarrollo de productos. Es bien interesante y yo creo que la universidad en su responsabilidad social debe atender a este segmento. Y bueno, yo creo que lo está haciendo, ¿no? Porque precisamente me hizo una invitación y por eso estamos. Bueno, en cuanto a mi insertación es parte de un proyecto que tenemos entre las universidades de Colombia, la UNAJ y el Tecnológico de Orizaba, en el cual estamos analizando los estilos de aprendizaje de los chicos para ver qué estrategias podemos hacer para poder mejorar este enseñanza-aprendizaje. Y con respecto a los laboratorios, me da muchísimo gusto que se haya hecho lo del Polo de Desarrollo. En lo personal nosotros ya no nos toca MERCOSUR, pero desde México estamos viendo también la posibilidad de incorporarnos a este tipo de proyectos para poder ayudar y lograr el desarrollo no de MERCOSUR, sino de toda América Latina. Bueno, la verdad que para nosotros esta segunda jornada es la continuidad y la consolidación de un trabajo. Tenemos la presencia de invitados de México, de Venezuela, de Brasil, por partida doble, y después un conjunto de universidades argentinas, como ser la de Jujuy, la de Santiago del Estero, la de Tierra del Fuego, y bueno, un conjunto también de invitados locales. Así que el objetivo es el planteado desde el inicio, ampliar, consolidar la red, e implementar el concepto de laboratorio de fabricación digital como un herramienta para la formación superior del inicio. ¡Gracias!